¡Es un asalto, cabrones! ¡No se muevan o se mueren! ¡Catera, reloj, lo que sea! Policía judicial, baje el arma. ¡Bájala tú! ¡Baja el arma, cabrón! ¡No te vas conmigo tú, cabrón! A mí no me gusta. Preferimos hacer este pequeño show que asaltarlos de verdad. Somos el grupo teatral Suave Patria. Ahí los molestamos con lo que quieran cooperar. A ver, ayúdenme a bajar estos hijos de la ch... ¡Bárame! ¡Bárame! ¡Bárame, poca madre! Quiero contratarles para un espectáculo muy particular. Tengo un amigo. Quiero que lo rapten. ¿Que lo qué? Solamente tengo cinco mil dólares por piocha, ¿eh? ¿Tampoco no me podría confundir con cualquiera de estas personas? ¿No se lo pecan en la copa? ¡Bárame! 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 Sí, con cualquiera. ¿Y cómo te llamas? Rosana. Permítanme presentarme. Oscar Alvídez. La cara pelada. ¿El señor Robledo a su patada? Sí. ¿Vieron salir a dos hombres en los últimos cinco minutos? Pues no sé, oficial. ¡Páresme! ¿Cómo van a saber si también tu intervención? En un artes de otro. Sus obras. ¡Bárame! 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 ¡Ahí! ¡Ahí tienes que ver! ¿Tú lo viste como bailamos, verdad? Es muy raro. Sí sabes qué pasa. Sí me pongo nervioso. Todo empieza a valer madre, mi comandante. ¡Gracias!